I know Vamos a cantarlo Si Nada voy a hacer Rebuscando en las heridas el pasaje No voy a perder Yo no quiero ser un niño de otro lado No, no A mi manera no es complicado En una bici que me lleve a todos lados Un vallenato desesperado Una cartita que yo guardo donde te vi Que te sueño y que te quiero tanto Cerro desde mi corazón Me tiendo por ti, me tiendo por ti Que yo guardo donde te vi Que te sueño y que te quiero tanto Cerro desde mi corazón Me tiendo por ti, me tiendo por ti Combinación de la Habana Un sonido diferente Vamos Me tare Puedo ser feliz Me tiendo por ti, me tiendo por ti Yo te quiero así Tú me gustas porque eres diferente Así como yo A mi manera no es preocupado En una bici que me lleve a todos lados Un vallenato desesperado Una cartita que yo guardo donde te vi Que te sueño y que te quiero tanto Cerro desde mi corazón Me tiendo por ti, me tiendo por ti Que yo guardo donde te vi Que te sueño y que te quiero tanto Cerro desde mi corazón Me tiendo por ti, me tiendo por ti Ella es la favorita, la bella de la zona Cierra de su cadera cuando vuelve a la zona Tiene los pies al beso como un niño que adora Con su cabello lejos son sus pechazos Le gusta que le digan que la tina es la lola Le gusta que la vea cuando lleva en la zona Le gusta que la vea cuando lleva en la zona Le gusta la arrequilla, le gusta Barcelona Oye me llora, llévame tu bicicleta Vámona, Lóhola, Lóhola Quiero que recorramos juntos en esa zona De la coma hasta la victoria Oye me llora, llévame tu bicicleta Vámona, Lóhola, Lóhola, Lóhola Vamos llegando a la meta Llega, llévame tu bicicleta ¿Qué será, qué será? Lampito es cuando te lo invento en la celda Llega, llévame tu bicicleta ¿Y qué estás pensando cuando estás montando bicicleta? Llega, llévame tu bicicleta Con papito colorito, con la acera verdadera Llega, llévame tu bicicleta Y si no viene la semana que viene te quedas fuera Llega, llévame tu bicicleta Ah, uh, oye lo que es un bebé Llega, llévame tu bicicleta Con los fríos de La Habana Uno, dos, tres Llega, llévame tu bicicleta Agagando Llega, llévame tu bicicleta Que sepa los niggis, a los retas Llega, llévame tu bicicleta Mostro, vamos a quitarnos la careta Llega, llévame tu bicicleta ¿Qué oíste? Vamos a quitarnos la careta Llega, llévame tu bicicleta Y dile a Julieta, que rompemos la dieta Llega, llévame tu bicicleta Chacha, chate quieta Vamos Llega, llévame tu bicicleta Oye, me llena, llévame tu bicicleta Quiero que recorramos juntos en esta zona Quiero tomar hasta la victoria Mami Llega, llévame tu bicicleta Llega, llévame tu bicicleta No sé tontas Llega, llévame tu bicicleta Quiero que recorramos juntos en esta zona Quiero tomar hasta Barcelona No vale ser lómalo Yo, 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 yo Caja fuerte de los estales Dale, dale Dale, dale A los pedales Yo, 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 yo Un abrazo, un abrazo